Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros, legisladores, ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales oficiales de este Poder Legislativo, trabajadores de este Honorable Congreso del Estado, público en general y medios de comunicación. La inclusión en el Código Civil y Código Penal del Estado, de la reconocida Ley Monzón, permitirá retirar la patria potestad en casos de feminicidio o tentativa de feminicidio en un paso valiente y significativo hacia la protección de los derechos y la seguridad de los niños y de las mujeres. La Ley Monzón, que nació en Puebla en respuesta al asesinato de la abogada feminista Cecilia Monzón, ha sido presentada en 18 de las 32 entidades federativas del país, incluyendo Quintana Roo, de las cuales en cuatro ya fue aprobada, como Puebla, Sinaloa, Colima y Ciudad de México. Esta medida refleja el compromiso del sistema legal en abordar la gravedad de estos delitos y de garantizar la protección de las víctimas más vulnerables, los hijos y las hijas. Al quitar la patria potestad en casos de feminicidio o intento de feminicidio, la ley reconoce la necesidad de salvaguardar el bienestar de los menores y proporcionar un entorno seguro para su desarrollo. Esto no sólo busca sancionar al perpetrador por su conducta violenta, sino también de proteger a los niños afectados de posibles situaciones perjudiciales. Esta disposición legal envía un mensaje claro de que la sociedad no tolerará la violencia de género y que habrá consecuencias graves para aquellos que perpetren actos tan atroces, privando a sus propios hijos del amor y la compañía de su madre. Al vincular directamente la pérdida de la patria potestada a estos delitos, la ley establece una conexión clara entre responsabilidad parental y el respeto hacia la vida y la seguridad de las mujeres. Es crucial reconocer que esta medida no sólo tiene un impacto punitivo, sino que también tiene un objetivo preventivo al disuadir a posibles agresores al resaltar las consecuencias legales severas asociadas con tales actos. Además, brinda un respaldo legal sólido para las víctimas, empoderándolas y brindándoles un recurso legal para proteger a sus hijos e hijas en situaciones extremas. En resumen, la inclusión de disposiciones en el Código Civil y el Código Penal de la Ley Monzón para retirar la patria potestad en caso de feminicidio o tentativa de feminicidio refleja una respuesta legal contundente hacia la violencia de género. Este enfoque busca garantizar la seguridad y el bienestar de los menores, al tiempo que establece un precedente claro de que la sociedad no tolerará la impunidad en casos tan graves. Quiero agradecer en particular al Instituto de Empoderamiento y Liderazgo Sasilja, que preside la maestra Erika Cornelio, por el acompañamiento y trabajo en conjunto para fortalecer esta iniciativa, que pronto estoy segura que con su aprobación será una ley. Gracias y buenas tardes.